Aquí base número 58, la misión es verificar la base SCP número 32, obtener los datos recientes del ordenador como pruebas y avances tecnológicos, sobre todo verificar que la instalación se encuentre en óptimas condiciones, cualquier cosa será reportada por este medio, yo seré tus ojos y oídos en esta misión. Entendido, cualquier cosa la reportaré de inmediato, cambio de fuego. ¿Qué se supone que guardan en este lugar? Aquí se encuentran las criaturas más aterradoras del mundo, incluso las más inofensivas pero extrañas. ¿Qué pasaría si salieran? Nada en especial, muchos de ellos regresarían a su entorno natural. Pero hay quienes no deberían escapar, un ejemplo es el 096. ¿Qué tiene de especial el 096? Es uno de los más feroces, solo hace falta verlo una vez a la cara y sin importar donde estés, estás acabado. Ni siquiera las instalaciones resisten la furia del 096, cuando alguien lo ve, aunque haya sido en una fotografía en el más mínimo pixel, no sabemos cómo es que logran enterarse. Solo tenemos un retrato que hizo un convicto, fue muy difícil conseguirlo, ya que el 096 no se detiene por nada en el mundo, cuando activa su modo de ataque. Suena interesante y extraño a la vez. Se ve que hay cosas que ni lo malo puede controlar. He completado la misión de búsqueda y verificación de las instalaciones. Me dirijo de nuevo a la base. Las instalaciones se encuentran en su 100%. Las puertas están selladas, los SCP están dentro de sus jaulas, por lo que no hay que preocuparse por el momento. Manden al grupo de científicos para hacer nuevamente los estudios de los SCP restantes. Cambio fuera. Copiado y enterado. Mataremos al grupo de científicos de la base 21. Cambio fuera.